Buenos días, buenos días a toda la audiencia. Acá estamos sobre la avenida 8 de octubre, hay un poco de ruido, pero bueno, vamos a tratar de hacer una linda entrevista. Pero se te escucha perfecto igual, ¿eh? A grandes rasgos... Bueno, me alegro mucho. Gracias. A grandes rasgos, ¿no? ¿Qué diferencias tiene esta Vía Blanca 2021 con las últimas? Bueno, la Vía Blanca con respecto a otros años, lo que más nos tiene preocupados a todos es el tema, obviamente, de los contagios, del tema de la salud, del tema de la cercanía, porque es una feria donde concurre muchísima gente, siempre ha sido, como explicaba Graña, que lo estuve escuchando recién, con cuatro vías, la gente estaba muy, muy apretada. Pero bueno, el municipio de este punto de vista va a estar tratando de apoyar, también dimos ideas para que esto fuera realizable. Esta feria es competencia de la Intendencia, es competencia departamental, pero el municipio siempre ha estado apoyando en todo lo más que ha podido. Hemos tratado también de tirar ideas para el bien de todos. Por eso pedimos muchísima, muchísima responsabilidad a la gente. Lo dije ayer en la conferencia de prensa. Que por favor ya vengan con la idea de lo que van a comprar, con que se vayan y que no sea un paseo de compras. Ahí está. Es el mismo concepto que se estableció el año pasado cuando reabrieron los shoppings, ¿no? No es para ir a pasear, es para ir a comprar lo que precisás y te vas, porque si no ahí se generan las aglomeraciones. Y Mercedes, el hecho de que ahora estén solamente los puestos contra el cordón, hizo que se redujera la cantidad de puestos. ¿Cuántos menos hay que el año pasado, por ejemplo? No, no, no. No es que se sortearon, se presentaron creo que 1.501 y entraron en el sorteo 1.300. O sea, no es que haya habido una gran diferencia. El tema que fue más complicado fue decidir si se alargaba o no hasta pan de azúcar, que fue lo que nos pareció más coherente. Pintar todos los locales, numerarlos, que la gente estuviera, fuera a organizar el tema del hábitat, que fueran al hábitat y no como antes, que iban al comunal a sacarlos los permisos, porque era muchísima gente que se iba a aglomerar. Y bueno, fue bastante complicado, se actuó muy rápidamente, siempre en pos de cuidarnos a todos. Por eso yo le pedí a toda la gente que va a venir mañana a la feria, entre hoy a las 5 de la tarde y mañana a la madrugada que va a venir a la feria, mucha responsabilidad. Dio mucho trabajo organizar esto. Lo hicimos en nada, cuando en realidad lleva meses organizar esto. Ayer estuvimos de recorrido hablando con todos los comerciantes en toda la tarde, pidiendo evitar que haya problemáticas, que es algo que nos preocupa. Así que bueno, por suerte tuvimos una gran respuesta de todos los comerciantes de acá de 8 de octubre, pero bueno, siempre sabemos que hay algunos informales que se ponen donde nos corresponde. Esperemos poder tener una linda vía blanca en paz. ¿Cuántos comerciantes, Ruiz, trabajan en esta noche tan especial? Si me preguntaste algo, no te escuché nada. Sí, le pregunté cuántos comerciantes trabajan en esta noche. Uy, nada, todos, absolutamente todos, más todos los que se inscribieron. Además, los comerciantes que tienen su negocio sobre 8 de octubre, sacan mesitas afuera a la calle. Entonces, por eso hubo que alargar mucho más cuadras, porque la vía 8 de octubre hubo que dejarla libre y abierta para que la gente pudiera caminar y no estar todos aglomerados en las veredas. Pero cada comerciante saca, tiene su permiso para sacar a la vereda una mesita con sus propios productos. ¿Qué está previsto, alcaldesa, para la limpieza mañana de la zona? Bueno, estuve hablando con el director de limpieza de la intendencia, también con Federico Graña, de que esto no nos agarre de sorpresa, ya que esto fue todo tan rápido que hubo que resolverlo. Ya planificar todo el tema de la limpieza. Así que, bueno, se le va a entregar a cada comercio y a cada vendedor ambulante una bolsa para que puedan poner sus desechos ahí. Y vamos a estar mañana temprano, en cuanto termina la feria, ya limpiando todo. Y vamos a ver si desde el municipio, con el apoyo también de la intendencia, se va a desinfectar toda la avenida. Ya que hablamos de limpieza, alcaldesa, le pregunto también, después de la situación de Navidad, hubo un desborde en el sistema de limpieza. ¿Cuál es la situación actual en el municipio? ¿Y cómo se ha planeado la contingencia en estos días? ¿Dónde se generan tantos residuos, pero también hay problemas con la recolección? Bueno, en cuanto a la recolección en el municipio que sí que se vio desbordada, nosotros contratamos dos camiones, duplicamos el horario de gente, fue un esfuerzo económico para el municipio. Pero bueno, los vecinos necesitaban tener los contenedores limpios y en orden. Así que bueno, nos pareció de orden invertir un dinero y un trabajo en eso. Así que gracias a Dios ahora el municipio, si uno lo recorre, se encuentra limpio y perfecto. También estamos preparados para la madrugada del 6, con la ayuda de la intendencia, porque como digo, las avenidas son competencia de la intendencia de Montevideo y el municipio siempre lo que ha hecho es apoyo, todos los años. Así que bueno, estamos preparados también para apoyar en esto, pero la intendencia también va a responder con el tema de la limpieza acá en la avenida. Es uno de los alcaldes que es de la oposición del Partido Nacional, oposición en referencia al gobierno municipal de Montevideo. Bueno, en realidad yo con Carolina Cose muchísimas relaciones no he tenido, la he visto dos o tres veces, ha sido muy amable conmigo, lo que le he solicitado me lo ha autorizado, me lo ha dado. Con el que tenga más relacionamiento sí es con Federico Graña y la verdad que la relación hasta ahora ha sido muy buena, de trabajo en equipo, nada más que pensando en los montevideanos, en el municipio y en todo lo que he pedido y solicitado, me han tratado de ayudar. Así que no tengo absolutamente nada para decir. Ha sido un lindo relacionamiento hasta ahora. Mercedes, como alcaldesa le ha tocado recibir muchas denuncias de vecinos que están disconformes con el comportamiento de otros vecinos porque no cumplen con el protocolo sanitario, porque están haciendo las cosas mal a la hora de enfrentar la pandemia. No, no, denuncias no. Lo que más problema realmente he tenido fue con el tema de cuando se vio desbordado Montevideo entero, ¿no? Y ahí fue donde tuve la mayoría de los problemas y la mayoría de las denuncias. Bien, no porque haya mucha gente que no usa tapabocas o que se aglomera y se junta. No, 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 en eso, obviamente que hay jóvenes que se han reunido en plazas y eso, pero bueno, ha sido bastante ordenado. En el municipio no he tenido grandes problemas con ese aspecto y cuando sí hubo, enseguida estuvo la gente de la comisaría muy amablemente tratando de disuadirlos y no hubo grandes problemas. Gracias a Dios. Mercedes Ruiz, alcaldesa del municipio E de Montevideo, muchas gracias por estos minutos. Que pase bien. No, muchas gracias a todos y aprovecho para decirle nuevamente a toda la gente que va a venir a la feria, que no se lo tome como una feria de paseo, que venga allá pensando que va a comprar, venga, compre y se vaya. Que tengan en cuenta que va hasta Pan de Azúcar, o sea que va a ser más larga, porque hay gente que como le tocó más lejos y la feria se alargó, está con mucho miedo de que la gente no vaya para el otro lado. Así que les recuerdo que la feria va desde propios hasta Pan de Azúcar. Bueno, gracias a todos y un buen día a la audiencia. Abrazo, que pase bien. Chao, gracias. Gracias.